¿A cómo las da? A 10 ¿A 10? Yo no he vendido una ni para comer Mire, deme una pero se la voy a pagar a 200 pesos Ah, dale Mire Ay, que le vaya bien Hola amigos, he venido a cobrar otros 3 envíos que me han hecho Bueno, realmente son 4 El primero es a Rita de 5 mil pesos 5 mil 540 pesos para ser exactos Y lo hace el señor Salvador Espinoza El cual me hace el encargo de ayudar a algunos estudiantes Ya sea con kits escolares, con uniformes O algunas otras personas que lo necesiten El segundo envío me lo hace Jesús Gerardo Mejía Y es de una suma de 950 pesos aproximadamente Y él me pide que por favor se los lleve a la familia de Adrián El niño que ustedes han visto en los videos Y sus hermanas las gemelas El tercer envío de 3 mil 700 y algo Lo hace una familia de La Ruana La cual su hijo estuvo hace un par de meses en esa comunidad Y jugó en un equipo de fútbol llamado Monterrey En el equipo juvenil 2008 En el cual pues el niño pudo percatarse Que sus compañeros traían los zapatos de fútbol rotos Que no podían pues ya jugar Su familia, su mamá, su papá Mandaron el dinero para que los busque Ya me dieron las tallas más o menos De los nombres Y me pidieron que comprara 3 balones Y que comprara 3 pares de zapatos Voy a buscar para poder comprar eso Y el último envío por 2 mil 56 pesos Lo hizo Ramiro Meléndez Y él me pidió que yo ayudara a quien yo quisiera De la manera que yo quisiera Ya sean estudiantes O personas de la tercera edad A las 4 familias que están ayudando el día de hoy Quiero agradecerles mucho Porque esto nos va a permitir seguir ayudando Ahorita voy a comprar algunos de los encargos Para poderlos entregar Tal vez en este video no quede todo entregado Porque pues unos son de La Ruana y así Pero vamos a hacer lo posible por estarlo entregando a la brevedad posible Y también quiero recordarles que estoy queriendo hacer una fundación Es muy complicado, es muy entretenido Ya estoy en contacto con una abogada La verdad desconozco cuánto me vaya a cobrar Por hacer todos los trámites Pero quiero hacerlo de forma legal Para que más adelante no haya ningún problema De ningún tipo Miren ya compré los 3 balones Son 2 Nike y 1 Adidas Y también compré los 3 pares de De tachos, de zapatos No sé cómo le digan Son unos Adidas Verdes Verdes estos por el locos Y son 2 Nike Mercurial Y el otro es Creo que igual Ah no estén así Ah sí, nomás cambia el color Prácticamente Los dos son Mercurial El uno es morado Y el otro es como Como rosita Y ahora vamos a dejar ahí Que ellos elijan Ya compré los útiles escolares también Voy a hacer 10 kits ahora Gracias al primer donativo Que hizo Salvador Espinosa Y les muestro lo que lleva cada uno Para empezar Llevan una mochila cada uno Cada kit escolar Lleva una mochila Una lapicera 6 libretas Un pegamento Un paquete de pegamentos adhesivos Es uno grande y uno chico Un paquete de estos lapiceros de colores 5 lápices cada uno Unas tijeras Un paquete de marcatextos Un juego de geometría Con su transportador Escuadra, regla Y un compás Va a llevar 3 gomas cada kit 2 lapiceros negro Un lapicero rojo Y 2 lapiceros azules Colores Un paquete de colores de estos Bic Que traemos 2 lápices gratis Un paquete de 4 sacapuntas Un marcador negro Un marcador azul Un corrector Estos kits están mucho mejor Más surtidos Que los otros que habíamos hecho la vez pasada Para empezar pues tienen la mochila extra La lapicera es mejor que la de los otros Los adhesivos son más grandes Esta que ya nomás lleva 3 lápiz Ahora le vamos a poner 5 Este lleva tijeras Son unas tijeras buenas Vean Son tijeras buenas Que les van a durar un buen tiempo También lleva Juego de geometría y compás Que no traía Va a llevar más lapiceros Va a llevar estos marcadores Que no los tenía Los colores son De mejor marca Son mejores que los otros Que habíamos puesto En el kit anterior Lleva más sacapuntas Y pues También más gomas Yo creo que las vamos a ir a armar Cada kit Ya dentro de su mochila Aquí ya están armados Así va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y el que ya está armado 10 Aquí están las mochilas Están bonitas la verdad Están sencillitas Pero bonitas La única que es Se puede decir que es para niña Es esta que está acá Porque lapiceras de estas Ya nada más había 9 Y ocupábamos 10 Entonces nos tocó comprar Esta que es Para complementar nada más Y pues esta si no creo que un niño la quiera Vamos a dejar junto con esta mochila Que tiene rosita Es la única que va para niña Lo que voy a hacer es Lo que les había comentado Dentro de la misma mochila Voy a meter todo el kit escolar Para que vean que no le estoy sacando Nada Un lapicero Dos Ya se quita este Esto lo sellamos Y lo guardamos Pues ya Las voy a guardar Y ya vamos a ir cargando Conforme vayamos creyendo Que se ocupa No se ve que trae Pero la verdad Están muy muy completos Estos Se me hace que esta ayuda Es más que suficiente Para un estudiante de secundaria Para empezar Ya sobre la marcha Se acabarán A lo mejor los lápices O los lapiceros Y habrá que comprar Pero ya no es lo mismo Que comprar mochila Y todo lo que Lo que esto implica Esperen los videos De cómo es que los entregamos Amigos Amigos Voy a entregar Unas despensas Ahorita Y un kit de útiles escolares De los que quedaban anteriormente Lo voy a entregar A un niño Que ahorita me pidió Una moneda Anda limpiando Parabrisas En el semáforo El niño Me pidió una moneda Y ya Le pregunté también Que cuantos años tenía Que si estaba en la escuela Y me dijo que si Ahorita voy a ir a buscarlo A ver si lo encuentro Para entregarle Ese kit de útiles escolares Y voy a entregarle Una despensa A un muchacho Que seguramente Mucha gente Conoce Miren Aquí En este semáforo ¿Cómo se llama usted señora? Eva Bota Eva ¿Qué vende? Cajeta ¿Verdad? Mire Pulpa joya ¿Ah cómo las da? A diez ¿A diez? Yo no he vendido una Ni para comer Mire Deme una Pero se la va a pagar A doscientos pesos Mire Ay sí Ay que le vaya bien Ella está aquí En un semáforo Sí aquí estoy Mire me voy a orillar Poquito Ella también quería Desde hace tiempo Encontrármela Y vean Aquí en el camino Luego luego Me la topé Espero más adelante Poderle traer ayuda señora Eva ¿Verdad? Eva Borja Hernández Borja Hernández Ajá Y usted este Está casada Ya murió mi esposo Es viuda Estoy con mi hijo Ahí con mi nuera Y todo Con su hijo y su nuera Y usted anda vendiendo Para mantenerse Para mantenerme Y yo oye Porque ya No lo pueden Pagar Aquí anda derramando No ya Va y no la dan Que no está el señor Y ándale Ándale pues Pues la dejo Sí aquí vos estás Ándale Yo aquí la veo La veo siempre Sí que vos Además que no había tenido La oportunidad de pararme Adiós Ándale pues Ándale adiós Ándale gracias Yo quise la polpa Sí claro que sí A 200 La polpita Ándale Muchas gracias Ándale que esté bien Gracias Pues ya lo vieron Voy en el camino A buscar al otro muchacho Que se llama Edgar Lo tienen entretenido A ver si no lo regañan En su trabajo Él trabaja en carnitas Vicky Y yo he estado ahí Comiendo carnitas Y el muchacho se sale Y se sale a buscar Andar ahí haciendo Anda como de coqueto Y me ha tocado ver Cómo lo regañan Porque se la pasa así En la calle Entonces ahorita me hablaron Que lo tienen entretenido Por acá para alcanzarlo Y darle una despensa Porque luego es Más complicado Dar con él Miren Ya estoy aquí Me lo tenían entretenido Porque luego anda Andas de todos lados ¿Ah? Siempre tenemos caminando En toda la avenida 5 de mayo Entonces tú eres El famosísimo Edgar De aquí De Afarcingán ¿Sí? Sí Trabajas ahí en carnitas Vicky Sí Con tu mamá Sí Y ya te habíamos visto Te vamos a regalar Una despensa ¿Sí? ¿Sí puedes con ella o no? Sí Para que se la lleves A tu mamá Sí Hasta con coca Lo tienen y todo Mira Edgar Te vamos a regalar Esta despensa Ajá Para que se la lleves Para que se la lleves A tu mamá Pon tus cosas aquí Pon tus cosas aquí Para que ahorita Te la lleves Seguro que puedes A ver A ver cárgala Si no para llevarte Ah no Estás fuerte Si estás fuerte Edgar Así es Amigo Edgar Aquí estoy Ándale pues Igualmente Llévatela porque luego te regañan Ya visto que te regañan ahí en el trabajo Porque te la pasas en la calle Edgar Ándale pues Edgar Este muchacho tiene Algunos apodos Se llama Edgar Pero ahí donde trabaja Creo que le dicen El cumbias Y también he escuchado Que le dicen El inocente Ya voy para El semáforo Donde me encontré Este niño Estudia y todo Y le tengo que andar Trabajando Limpiando parabrisas Para sacar Para ayudar a su familia Voy a ver si lo encuentro Y si no Pues vemos otro niño ahí Ahorita entrego ese Ya para quedarnos Como puros kits Que tienen mochila Y posteriormente Voy a buscar A una señora Que es vecina de una amiga La cual me comentó ella Que al parecer Está prácticamente sola En el mundo Alguien le presta Donde vive Entonces la voy a buscar Ahorita a ver si le dejo Otra despensa Ya voy llegando Al semáforo Como empieza a pegar el sol Los vendedores No sé si se queden ahí O se vayan a otro lado Al parecer el niño Ya no está No le dije que iba a regresar Porque dije Cualquier cosa que suceda Ya no le puedo regresar Pero Pero ahorita voy a ver Si uno de estos niños Hola mijo ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Y para qué estás pidiendo? Para un papá Para tu papá ¿Qué le pasó a tu papá? Le dieron un balazo Quedó sin caminar No puede caminar Ajá ¿Y tú estás estudiando? Sí ¿No vas a la escuela? Sí, estoy yendo ¿En qué año estás? En primero ¿Y ya tienes tus útiles escolares? ¿Los qué? Los útiles Libretas Lapiceros ¿Usted es su mamá? No Eres el nieto De mi marido Ah, mire Pues te quiero regalar Un kit de útiles escolares Libretas Lapiceros Y todo eso Para que te ayudes ¿Qué te parece? Nomás déjame Doy la vuelta A presionar Porque los traigo ahí atrás De casualidad No traes unos Para mis niños Híjoles Ahorita nomás traigo uno Pero con gusto regreso Con gusto regreso Y por favor Que no tampoco No les he comprado material Porque no hay ventas Sí Déjame doy la vuelta Y me paro allá Ahora pues Mira Con las bóndigas Este es el kit De útiles escolares Trae libretas Y todo Para que hora Que hagas tus tareas Una regla Una regla Sí Lapiceros Lápiz Calories ¿Cómo te dices Que te llamas? Cristo ¿Cristo? ¿Cristo qué? Cristofer Pero te dicen Cristo Ándale pues Cristofer Te dice ¿Qué? Te dice Gracias Y ya no traes tu Tu Trae Trae tu cajita Pues para Comprarte unos dulces Con cuidado Y miren Aquí está La señora Dice que también Tiene dos hijas Y que ahorita Se la ven Dos niñas Se la ven difícil ¿Verdad? Para poder comprar Los útiles Sí ¿Es usted con su esposo Y sus dos hijas? Mis dos niños Niña y niño Niño y niña Y aquí trabajan ustedes Vendiendo Sí De lunes a un Nánchez Nánchez Y Tomás Está seguro Que nos vengan a ofrecer Son de aquí ¿Son de aquí a Patsingen Ustedes? Me comprometo a regresar Para regalarles una despensa O a ver si un kit de útiles escolares O a ver de qué manera los podemos apoyar Bueno ya ver que ustedes Con lo que ustedes puedan Ya se da uno por agradecido Sí Ahorita ya se me acabaron Pero regreso en un mes Yo no soy de aquí de Patsingen Soy de Patscual Pero en un mes aquí estoy otra vez Y con gusto Con la voluntad de Dios Si Dios nos permite Te voy a dar lo que traigo en la bolsa ¿Qué te parece? ¿Sí? Mira ¿Ahí lo he hecho? Sí ¿Seguro? Sí Ahora tú regálale un dulce Ándale pues Cristo Que estés bien Y que tu papá se mejore Ándale pues señora Gracias compadre Miren se me acercó también este niño Se llama Abraham Y me platica que él y su papá Trabajan aquí de limpiaparabrisas Ya no traigo ahorita útiles escolares Él tiene un hermano de 13 años Y otro de De 11 Los tres están en la primaria Y todavía no tienen los útiles Nomás es más chiquito Tu mamá trabaja en tu casa pues Haciendo la comida y todo Y tú y tu papá se salen a trabajar Ahorita ya no traigo los útiles escolares Y ya no voy a tener chance de regresar Pero Mira Ven Te voy a dar esos 100 pesos Para que te ayudes un poquito Sí Sí guárdalos Útiles espero traértelos En unos días Abraham Sí Ojalá A lo mejor mañana tengo chance Y mañana te traigo los útiles Quiero estar también Ándale pues Abraham Que te vaya bien Fíjate Se siente un poquito feo No poderles dar a todos Y no sé si Por ejemplo Creer las historias Completamente Porque no hay alguien que lo verifique Que le conste Que efectivamente Pues sucede lo que platica Ahorita con la señora que voy Ojalá que esté Ella es totalmente verificada Que necesita Por eso A estas personas Sin dudarlo Se les entrega la ayuda Miren ya llegamos con la señora Me está ayudando Este mi compañera Liz Ya les había comentado Que ella es la que Y estamos con la señora ¿Cómo se llama usted? Candelaria Romero Candelaria Romero Mi amiga Liz Nos comentó de su situación Sí Y quisimos venirle A entregar una despensa Para que usted se ayude Sí está bien ¿Dónde se la pongo? Mira Vamos a ponerla Aquí Aquí por la entradita Si quiere Estoy para servirle Pues no sé Si usted quiera platicarnos Un poquito De su historia De cómo se las ve usted Para que la gente sepa Y a lo mejor Alguien la quiera apoyar De alguna manera Pues Yo digo que Sí me la paso aquí sola Pues nomás Con la maestra Y el doctor Carlos ¿Verdad? Ellos son los que la ayudan Me ayudan Nomás que ahorita Pues no puedo ir a su casa ¿Verdad? Como también su mamá Está enfermita Y tiene este También necesita ayuda ¿Usted tiene hijos? Tengo un hijo Pero Está en el otro lado Ah Está en el otro lado Y Y El Martes que me caí Este Me habló Le habló a la maestra Dice Dice ¿Cómo se siente Mi mamá? Dice No amigo Se me cayó De la cama Está toda Hasta la herida Dice ¿Se cayó de la cama? Sí Me caí Es que me picó Aquel alacrán Ah le picó Un alacrán Me un alacrán Y me asistía Hasta el sol De querer sacudir Así se le tanteó Y cayó Y me caí Y taparte el gol Por eso trae morado aquí Sí Me estoy poniendo mora Violeta pues Para que se me seque Las heridas Bueno y a lo mejor Más adelante Podemos venir a ayudarle Con otra despensa Para que las personas Que le ayudan Ustedes la alimentan Pues también Tengan un poquito de apoyo Sí La persona que mandó el dinero No quiso decir su nombre Nomás Usted si quiere agradecerle Él va a ver Gracias a Dios Y ye Ándele pues Nos vemos Con permiso Ándele Liz Cómo le puedo Amigos La señora En cuanto corté la cámara Como que lloró No pudo contar bien la historia Pero Pues yo más o menos Lo que sé Es que su hijo Está en Estados Unidos Su hijo está enfermo También Antes le mandaba dinero Pero ahorita últimamente No ha podido La señora prácticamente Vive ahí Y pues está sola No tiene a nadie más Que a su hijo Una maestra Le ayuda y le da la comida Y prácticamente Se puede decir Que se hace cargo de ella Además de que Pues Un doctor mencionó Que también le ayudan Entonces Es triste porque está sola La señora Ya no puede trabajar Y pues esa despensa Le va a ayudar Y pues creo que Las personas Que se hacen cargo De ella También van a agradecer Un poquito Este granito de arena Porque imagínense Los costos de medicinas Dice Le picó una lacrana En el cuello Estaba acostada Se cayó Se golpeó Me recordó mucho Una tía que Que tuve Que ya murió Y pues nada amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Les agradezco muchísimo Y a la gente Que ha mandado el dinero Muchas muchas gracias Ya saben que apoyan muchísimo Al canal Dándole like Compartiendo el video Y también suscribiendo Nos vemos amigos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!